Compañeras, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a saludar por aquí a ver quiénes se han integrado ya. Joana del Carmen, Ulisa Fernanda, bienvenidas. Vamos a esperar obviamente unos minuticos, todavía no son las 8, a ver de pronto qué otras personas se vinculan a la tutoría del día de hoy y damos entonces inicio. Listo, entonces regálenme unos minutos y esperamos. Vale, Luisa, gracias, muchas gracias. 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 Bueno, compañeritas, de nuevo muy buenas noches para todos. Bienvenidos a, bienvenidas a nuestro segundo encuentro tutorial del curso de Fundamentos de Administración. Bueno, a ver, espérenme un momentico por aquí, creo que se está escuchando un retorno. Creo que ahí ya me escuchan bien, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, creo que se escucha bien. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver quiénes están por aquí, saludando a Diana Marcela Loaiza, a Estefanía Rincón, a Joana del Carmen, obviamente Luisa Fernanda Montoya, Luisa Fernanda Ruiz, María Camila y Yurani Largo. Bueno, yo creo que ya hay ocho o nueve personas en la sala. Yo creo que por respeto, pues, a ustedes vamos a dar inicio a la tutoría que tenemos programada para hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los enfoques teóricos de la administración, dado que ustedes están terminando ya la segunda actividad de aprendizaje, que consistía, pues, en la elaboración de una línea de tiempo, donde precisamente iban a plasmar en un orden cronológico, pues, como todos los aportes que se estaban desarrollando o que se fueron desarrollados a través de la historia e incluso hasta la actualidad. Bueno, vamos a resolver, vamos a desarrollar un poquito este tema y vamos a ajustar un poquito las actividades que vamos a tener en la próxima unidad, porque hay una actividad en equipo que me gustaría, pues, comentarles para que se vayan preparando, dado que los equipos, pues, los vamos a conformar aleatoriamente. Ahorita les muestro, pues, de qué se trata más o menos la actividad, porque ya, pues, la semana entrante, el lunes, damos inicio a nuestra segunda unidad ya. Como son también, como es de conocimiento de parte de ustedes, tenemos ya habilitado el examen, el primer examen correspondiente a todas las temáticas que desarrollamos durante la primera unidad. Yo les sugería, aunque el examen está habilitado desde hoy, que no lo desarrollen, que hagan primero la línea de tiempo, porque obviamente ese examen va a retomar todas las temáticas, principalmente de los aportes que hicieron los teóricos de la administración, pues, al acervo teórico de la administración científica como tal. Bueno, ¿qué más les cuento, muchachas? Hoy vamos a estar un ratito, no sé si ya por aquí nos acompaña la compañera de Bienestar. Vamos a estar un momentico, son cinco minuticos con una compañera del área de Bienestar Estudiantil. Ustedes en la modalidad virtual, pues, lamentablemente, poco contacto tienen con las áreas. De la institución, en este caso, pues, particularmente el área de Bienestar, me pidió, pues, como un espaciecito para estar con ustedes desarrollando, pues, como la actividad. Entonces, vamos a esperar que cuando se vincule, pues, la compañera, pues, inmediatamente procedemos a darle un espaciecito a ello. Bueno, ¿qué más les cuento? Perfecto. Nosotros hasta el momento ya activamos, pues, la primera actividad que está calificada, que fue esa infografía. Hubo muy buenos trabajos. En general, la retroalimentación fue muy buena. Las fallas que tuvimos más generalizadas es que no abarcaban las temáticas que se les solicitaba. Recuerden que yo les especifiqué, digamos, la lectura de ese primer capítulo del texto complementario de Harold Kunz, Administración, una perspectiva global y empresarial. ¿Por qué es importante? Porque no nos podemos quedar con los contenidos que hay en el OVA. Si bien son contenidos muy buenos, son contenidos muy pertinentes, muy actuales, muy bien referenciados, pero son muy, muy básicos. Realmente, el contenido que ustedes deben abordar desde la teoría va a estar en el texto guía. Por ejemplo, para esta segunda unidad vamos a tener ya unos apartados del texto de Chávenato, de Administración y Organizaciones, para que también tengan eso en cuenta. No se queden, obviamente, con lo que hay en el OVA. Entonces, en la infografía, pues, muchos de ustedes desarrollaban conceptos muy básicos, muy incipientes y uno a nivel ya profesional, porque ustedes son tecnólogos y los tecnólogos son profesionales, pues, tenemos que darle peso académico a los trabajos, darle profundidad académica. Evitemos, obviamente, este copiar y pegar. Nosotros podemos parafrasear un texto, es decir, leer lo que dice Harold Kunz, leer lo que dice Chávenato y plasmarlo en XYZ actividad, pero parafraseando. Eso no implica que no tengamos que citar. También nos han metido, de pronto, en la cabeza de eso, que cuando yo parafraseo, no tengo que citar. Eso es totalmente falso. Cuando yo parafraseo algún texto, digamos, de un autor, yo tengo que citar, tengo que recordar, porque si no, es como si usted fuera la que está diciendo ese tema y no es así. Listo, tú estás diciendo con un parafraseo, algo que un autor, pues, desarrolló en tres pilas, con la citación. La citación también estuvo un poquito irregular. Yo sé que de pronto en esta primera oportunidad todavía estamos como medio despegando. Por eso fui, digamos, relativamente laxo con el tema de las citas, pero ya para esta segunda actividad, que es la línea de tiempo, ojo, las imágenes hay que citarlas en APA, los videos hay que citarlos, a no ser que... ...tuya. Si tú construyes una infografía, construyes una imagen, un esquema, entonces vas a poner fuente en la opinión propia. Cuéntame, Estefania. Qué pena, lo que parece que, por ejemplo, una compañera y yo tenemos la duda de citar en la, por ejemplo, en la línea de tiempos, igual ahí directamente, ¿qué hacía uno? El título, que era el autor, pues, como tal, la breve descripción y la fecha final. Entonces, para citar ahí dentro uno, ¿cómo hacía? La verdad, pues, yo lo entregué sin citación, como me estás diciendo, porque igual uno ahí le hace el autor y la fecha como tal de la descripción. Bueno, eso es... ...a tiempo, digamos que es un caso específico, un caso como muy aparte, porque lo que tú estás es, digamos, planteando diferentes autores con la fecha, digamos, aproximada, porque nosotros no sabemos en qué fecha Taylor mencionó el enfoque o la teoría clásica o en qué fecha específica Fayol estableció la teoría universalista, ¿cierto? No, simplemente unos rangos de tiempo aproximados, más o menos las fechas, las fechas en las que él vivió o, digamos, fue reconocido y cuál fue el desarrollo. Hay una cosa importante, y es que tú puedes citar en segundo nivel, o sea, por ejemplo, tú estás poniendo cuáles fueron los aportes de Taylor, de Fayol, de Maslow, de Mintzberg, en fin, de cualquiera de los autores. Ahora, ¿de dónde sacaste esos aportes? Ah, pero yo lo saqué del libro de Harold Koontz, entonces hay que citar a Harold Koontz, ¿cierto? Sí me entiendo, o sea, también se tiene que referenciar. Ahora, esa línea de tiempo debe ir intensiva en imágenes, en videos, en material audiovisual, y ese material audiovisual indiscutiblemente hay que citarlo, ¿cierto? De pronto en la línea de tiempo, bueno, de pronto no es tan fácil ir citando, aunque yo te digo, como te especificaba en un momento, si usted está sacando el aporte que hizo Abraham Maslow, pero ese aporte lo está sacando del texto de Chávez Nato, pues entonces cite a Chávez Nato, porque Chávez Nato fue el que dijo, vea, Abraham Maslow, en su teoría de las relaciones humanas o de las necesidades, plantea esto, esto, esto y esto, entonces hay que citar a Chávez Nato, ¿si me entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos acostumbrando a no citar, y eso es totalmente malo, ¿por qué? Porque recuerden incluso, ya te doy la palabra compañerita, recuerden incluso hace muy poco, que hubo un escándalo gigante por ahí con una... al centro democrático, que era que le habían detectado plagio en su tesis, y muchas veces el plagio, que ya no se llama plagio, se llama similitud, esa similitud con otros trabajos se comete por citas malas, si tú coges un texto de un autor y haces una cita que no esté en APA, después ese trabajo lo pasan por Turniti y lo refleja como si fuera plagio, entonces hay que tener mucho cuidado, yo sé que ustedes aún están, digamos, en el segundo semestre, según tengo entendido, segundo o tercero, no sé muy bien, pero sí tienen que tener cuidado en ir definiendo muy bien cómo se cita, para eso tienen la ayuda de la biblioteca, de cuentes, que como de manejo de referencias bibliográficas, bases de datos, y pues ustedes deben acudir a ellas, incluso las hacen también en metodología virtual, pero bueno, ahí vamos a mirar con detenimiento, y vamos a ir aprendiendo poquito a poquito cómo se cita. Ahora sí, compañera, qué pena, ¿quién iba a hablar que no le permití? Profe Chao Yurani, la pregunta era, pues yo puedo citar el párrafo que copie y pegue, digamos, ¿cierto? Pero, pero, ¿cómo cito la imagen? Ah, entonces, depende de dónde está sacando la imagen, porque la imagen puede ser una elaboración de Chavenato, puede ser una elaboración de Harold Koontz, puede ser una elaboración, o puede ser una imagen de internet, entonces ahí hay diferentes formas de citar, dependiendo de dónde se extrae la imagen, eso es una muy buena pregunta. Yo les sugiero, inclusive se las voy a compartir en el grupo, las que se lean las normas APA de la séptima edición, que son las vigentes, yo sé que en algunas ocasiones es un poco molesto, fastidiosito, que nos estén siempre recalcando, ojo con las APA, pero en el mundo académico hay que tener mucho cuidado con eso, cuando uno llega del bachillerato a la universidad, con, pilas, que es que todo hay que citarlo, porque en el bachillerato somos muy laxos con eso, ¿cierto? Cogemos de donde cogemos, y imágenes, y textos, y videos de YouTube, y los vamos montando, y los vamos poniendo, y no nos acordamos de referenciar, entonces, aquí ya tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo se citan las imágenes? Depende, como te digo, si la bajaste de internet, si la cogiste de un autor, de un libro, de un artículo, de una revista, del periódico, eso depende, ¿vale? Entonces, te recomiendo que te pegues una revisadita de las normas APA, quedo comprometido en compartírselas, ya sea a través del aula virtual, o a través, pues, del gobierno. Vale, listo, Yurani. Profesor, sí, yo entiendo eso, pero yo digo, digamos, ahí en el, donde uno pone la descripción, de la persona, ahí se puede poner también, cita la imagen, porque no veo otra forma de cómo citarla, pues, en la imagen. La puede citar ahí, pequeñita ahí, que quede la cita, la referencia, la puede citar ahí, claro que sí. Ya en un trabajo, en un trabajo, ya digamos, académico, escrito, tú sabes que son dos cosas diferentes, una, es la, la cita como tal, o sea, hay que citar, Zuleta, 2022, o según, Kunz, 2016, en APA, la administración, tiene unos enfoques, patatí, patatá, pero otra cosa es la referencia, porque tú, esa cita que hiciste ahí en ese texto, tienes que mostrarla en la tabla de referencias, o sea, en tu bibliografía, tiene que haber una correspondencia, si por aquí arriba en un textico, en un párrafo, citas a Harold Kunz, pues, aquí, al final del trabajo, deberá haber una referencia completa, de ese trabajo de Harold Kunz, si fue un texto, un proyecto, un artículo de revista, un proyecto investigado, lo que sea, un video, una, lo que sea, listo, entonces, son dos cosas diferentes, como les digo, de pronto, en la línea de tiempo, les reconozco que no es tan sencillo, las líneas de tiempo son muy estrechas, entonces, nos limitamos como a plantear los diferentes autores, con su correspondiente aporte, pero, bueno, pero ahí vamos en ese proceso, listo, el siguiente trabajo, que viene la semana entrante, es un informe de lectura, ahí sí, impajaritablemente, todo debe ir, citado, lo único que incluso, uno puede pensar en que no requiere cita, son las conclusiones, pero incluso, a citas, las conclusiones son tuyas, sobre el trabajo, tú qué, qué, en última instancia, qué es lo que recoges de ese trabajo, entonces, esas conclusiones las construyes tú, pero las construyes con base en autores, entonces, incluso allá también hay que citar, entonces, pilas con eso, bueno, chicos, no sé si por aquí está ya la compañera de bienestar, ¿por aquí estará? no, creo que no, bueno, entonces, vamos a, a dar inicio, chicos, a nuestra clase de hoy, permítame un segundito, me voy a pasar para acá, una ventana, ah, no, vamos a ver si por aquí pantalla completa, chicos, me van a confirmar, que estén viendo una presentación que dice, enfoques teóricos de la administración, estamos hasta ahí bien, sí, profe, bueno, entonces, muchachos, a ver, nosotros hemos hablado que precisamente la administración, primero que todo, es una ciencia, ¿por qué es una ciencia? porque, es una ciencia para que sea configurada como, como saber científico, recuerden que lo primero es que haya un conjunto de conocimientos organizados, validados, y que obviamente tenga un objeto de estudio, la administración cumple esos requisitos, ¿cuál es el objeto de estudio de la administración? Ya lo hablamos en la pasada reunión, el objeto de estudio de la administración son las organizaciones, que dentro de las organizaciones, obviamente están las empresas, porque mencionábamos la clase pasada, que no todas las organizaciones son empresas, hay organizaciones que no buscan, digamos, un interés económico, sino un beneficio, por decir algo, entonces, no todas las organizaciones son empresas, listo, pero en general, el objeto de estudio de la administración es precisamente, digamos, la empresa, la organización, perdón, como tal, listo, bueno, realmente hay varios enfoques de la administración, enfoques teóricos, el primer enfoque que nosotros vamos a, perdón, a repasar de pronto, o a mencionar, es el enfoque universalista, este es el primerito que hay, ¿dónde tuvo este enfoque su origen? precisamente tuvo su origen en la revolución industrial, recuerden que la revolución industrial se caracterizó precisamente por un auge de la producción industrial, por un auge de la empresa, de pronto la revolución industrial va de la mano de algo que pues fue muy negativo, las primeras, las guerras, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial incluso, en donde hubo una depresión económica muy grande, pero al finalizar la guerra hay un estallido de demanda de productos y servicios, en este particularmente de la primera guerra mundial, y eso hace que en Europa, pues la industria y la producción se expanda para poder satisfacer esa demanda de bienes y servicios que estaba en auge. En este sentido, este enfoque universalista surge como consecuencia a ese acelerado crecimiento de las industrias, que a su vez estaba caracterizado por un empirismo y por una improvisación. ¿De dónde viene la palabra empirismo? Es decir, de algo que la gente aprende por sí mismo, no sé si ustedes, ahí te preguntan, ¿usted sabe tocar guitarra? ¿Y usted de dónde aprendió? No, no, yo soy, yo soy empírico, o sea, yo aprendí a tocar la guitarra solo. Lo mismo pasaba con la administración en ese momento. Las industrias eran administradas bajo un enfoque empirista, empírico, perdón, es decir, de lo que la gente creía o pensaba que era lo mejor, a partir también de un poco de improvisación. Esto hacía, pues, que los resultados, lamentablemente, no fueran muy buenos en su momento, y las empresas no fueran lo suficientemente productivas. De alguna manera, entonces, ahorita vamos a ver quiénes son los principales autores que le pegan a este enfoque universalista. Estos autores, que básicamente vamos a mirar tres, pues, decían que las teorías, este enfoque universalista tenían básicamente un objetivo planteado, un objetivo fundamental, y era lograr que las industrias fueran más productivas, es decir, que de alguna manera se planteara mejoramiento de los procesos productivos para que esas empresas fueran más competitivas. Entonces, si de alguna manera usted le pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es, digamos, el primordial objetivo del enfoque universalista? Ah, que las empresas fueran productivas. ¿Por qué? Porque había un crecimiento acelerado de la demanda de... exigía que en ese momento, en la revolución industrial, pues, esas empresas pudieran responder eficientemente a esa demanda de bienes y servicios, y para responder eficientemente a esa demanda de bienes y servicios, las empresas tienen que ser productivas, y de alguna manera tienen que ser competitivas. Aquí es interesante mirar el término de competitividad, un término que, digamos, es desarrollado incluso por Michael Porter, muy, muy recientemente, las estrategias competitivas de Michael Porter, luego las analizamos un poquito, pero miren que ya desde la revolución industrial se hacía... ...productividad de las empresas, y lo que era la generación de competitividad. ¿Cuáles fueron, digamos, los principales o las principales teorías que se desarrollaron en el enfoque que estamos desarrollando? O sea, en el enfoque, en este caso, perdón, universalista. Entonces, en ese enfoque universalista hay tres teorías fundamentales. La primera es la teoría clásica, la segunda es la teoría científica, y la tercera es la teoría burocrática. Vamos a estudiar brevemente cuáles son esas tres teorías, y cuál fue el autor que es como el que promueve... ...desde lo académico cada una de ellas. La primera es, digamos, la teoría clásica, y hay que mencionar obviamente ahí a Henry Fayol. Entonces, Henry Fayol también, como en el marco de lo que hablábamos ahorita, de la productividad y la eficacia y la eficiencia para la competitividad, pues a Henry Fayol obviamente le interesaba que las empresas fueran más eficientes. Listo, pero desde un punto de vista que vamos a ver qué significa, y es desde el punto de vista anatómico de la empresa. No sé si relacionan esa palabra anatomía. Perdón un momentico, chicos. Perdón un momentico, qué pena, regáleme un segundo. Listo, chicos. Entonces, les retomamos. La primera teoría del enfoque universalista es la teoría clásica. Listo. ¿Quién es el exponente o el autor, digámoslo así, de esta teoría? Henry Fayol. Él, preocupado, obviamente, por el tema de la productividad, por el tema de la competitividad de la empresa, él plantea que las empresas tenían que ser más eficientes. Pero, ¿desde qué punto de vista habla o establece su teoría Henry Fayol? Desde el punto de vista de la anatomía de la organización. Y cuando hablamos de anatomía, nos referimos a la estructura como tal de la empresa, de la organización. Nuestra anatomía da cuenta de cómo estamos construidos. Nuestra anatomía es, tenemos unas extremidades inferiores llamadas... Tenemos unas extremidades superiores llamadas brazos, un tronco, una cabeza. Esa es nuestra anatomía. Las empresas también tienen una anatomía, es decir, una estructura, cómo están conformadas, y a partir de esa estructuración, de esa anatomía, viene algo que se llama el funcionamiento de la empresa. Listo. Entonces, la principal característica de la teoría clásica de Henry Fayol era el énfasis en la estructura de la organización bajo la premisa de aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los órganos y componentes y de sus interrelaciones funcionales. Por eso, siempre cuando hablemos de Henry Fayol y la teoría clásica, vamos a hablar de estructura, en este sentido, precisamente Fayol establece lo que se conoce como las áreas funcionales de la organización o de la organización, que las áreas funcionales no son otra cosa que un conjunto de actividades o procesos que están más o menos relacionados entre sí, mediante las cuales se puede dividir de manera, digamos, oportuna el trabajo. Y esta división va a catalizar la especialización del trabajo y van a promover una mayor eficiencia. Esto, repito, a la luz del planteamiento de Henry Fayol como tal. Listo. Aquí vemos a Henry Fayol. Pues, Henry Fayol, entonces, establece unas áreas funcionales. En su momento, Henry Fayol, por allá en 1800, 1910, más o menos, en 1910, espérate un momentito, Gloria. Está intentando entrar la compañera de bienestar, Gloria, pero entra a la reunión del aula, por favor. Bueno, entonces, a partir de lo que fue la, digamos, la propuesta que hace Henry Fayol por allá en, más o menos, en 1910, él establece unas áreas funcionales, unos departamentos al interior de la empresa, organizados precisamente por ciertas actividades que eran más o menos afines y eran más o menos comunes. Listo. En este sentido, chicos, ustedes me están escuchando, chicas. Sí, señor. Sí, pero. Listo, perfecto. Y están viendo la presentación. Sí. Sí, señor. Es que las noto por allá como muy calladitas, pero bueno, listo. Entonces, les decía yo, Henry Fayol establece en su momento. Está como interesante el tema. Ah, bueno. Qué bueno, me alegra. Entonces, Henry Fayol establece como unas funciones, perdón, unos departamentos divididos en funciones o en actividades más o menos afines. En su momento, digamos, Henry Fayol estableció lo que era el departamento comercial y de ventas, o el área de comercio y de ventas, el área de contabilidad, el de finanzas, el de producción, obviamente. pero digamos que actualmente cada empresa, digamos que divide su, su, o se organiza o se estructura en departamentos pues relativos a su función, a su, a su, a su objeto social. Es muy frecuente encontrar estos departamentos que vemos aquí, el departamento de finanzas, la gerencia o la de la alta dirección, el de. El de recursos humanos, el área de producción, el de control de gestión, el de marketing. En, en algunas empresas podemos hablar del área comercial de ventas con el área de marketing como una sola empresa. Habrá otra área de administración, de finanzas, pero en fin, digamos una empresa que sea de nivel tecnológico, pues obviamente tendrá un departamento de investigación y desarrollo o un departamento de ingeniería. En fin, lo aquí lo importante es mencionar, es que Henry Fayol, precisamente para apuntar a ese tema de la productividad de las empresas, pues él decía que esa productividad se llegaba a partir de la estructura anatómica de la empresa y para esa estructura anatómica de la empresa, entonces él estableció unos departamentos, unas áreas funcionales como tal. Listo. Ahora, de alguna manera, chicos, vamos a ver cuáles eran los principios generales de la administración de Henry Fayol. Ojo pues, estos eran unos principios fundamentales que él establecía. con el ánimo, repito, de hacer más eficientes, más productivas a las empresas, a las organizaciones. Había un principio que era la división del trabajo. Él también hablaba de que las tareas se tenían que especializar, de que los trabajadores nos especializáramos en lo que éramos más, más buenos, más buenos, eran más eficientes, entonces especialistas y ahí eso permitía que las empresas fueran un poquito más productivas. Él hablaba de autoridad y responsabilidad, de disciplina, de unicidad de mando importante. Él planteaba que una persona no puede tener, digamos, dos jefes diferentes. Tiene que haber una unicidad de mando, de tal forma que una persona reciba instrucciones. una de otro individuo que está por encima de uno, también muy de la mano de la autoridad. Todavía hay muchas organizaciones en donde no existe la unicidad de mando, sino que uno recibe órdenes del uno y del otro, y en ocasiones son órdenes encontradas, y esto pues ustedes saben todos los problemas que genera, ¿cierto? Entonces hay que tratar de que el personal de la empresa genere o tenga o exista una unicidad de mando para que reciban órdenes solamente de una sola persona, muy de la mano de la unicidad de dirección, y de la subordinación de intereses. ¿Qué es la subordinación de intereses? Fayol planteaba, no vamos a discutir si eso es bueno o malo en este momento, ustedes ya se harán la imagen, Fayol. Los trabajadores, tenemos que poner los intereses de la empresa por encima de los de nosotros mismos. Eso se llama subordinación de intereses. De pronto, ahorita que veamos el un poco humanista, vamos a ver que esa teoría o ese principio ya está muy revaluado, ¿cierto? No hay que poner necesariamente los intereses de las organizaciones por encima de los de nosotros, pero sí hay que tenerlos pues muy presentes como tal. Hay que tener, o tenemos que tener una remuneración, a nosotros no nos pueden pagar con medallitas de la Virgen, tiene que haber una centralización, es lo que plantea también Henry Fayol, centralizar el poder de la organización, de tal forma que la anatomía perdona la estructura en la que haya unidad de dirección, unicidad de mando, en la que haya una responsabilidad y una autoridad en el marco de las actividades que se desarrollan. Esto lo habla también Henry Fayol. De pronto, en la actualidad hay teorías que debaten eso y dicen, no, las empresas no tienen que ser tan centralizadas, ¿cierto? No, todo lo contrario. Ahora se habla incluso del empowerment, que es esa posibilidad precisamente de centralizar las decisiones al interior de las organizaciones. Una cadena escalar, es decir, que haya un proceso. Es que yo como empleado sepa a quién acudir y esa persona a su vez a quién acudir. Miren que todo esto lo que menciona Fayol habla desde un punto de vista anatómico, el orden en la equidad, la estabilidad del personal también fundamental. Fayol planteaba que las empresas tenían que garantizar cierta estabilidad de las personas que laboran, pues, al interior de ellas. Trabajo en equipo. Miren lo que siempre les menciono yo a mis estudiantes. Esto no es un cuento. Inclusive desde la época ya de la teoría clásica de Henry Fayol se hablaba de la importancia que tiene la habilidad o desarrollar la habilidad para trabajar en equipo como tal. Iniciativa. En fin, bueno, hay muchos, muchos principios. Entonces, digamos que esa era la, 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 digamos la, la propuesta que, me voy a devolver, no sé por qué pasé, la propuesta que, que establecía Henry Fayol, a partir de la teoría clásica de la administración como tal. Ahora vamos a. Enfoque científico o la teoría científica. Ya el principal exponente del enfoque científico o de la teoría científica que sigue estando al interior del enfoque universalista es Frederick Taylor. y esta escuela, la escuela científica estaba constituida principalmente por ingenieros. Frederick Taylor era ingeniero industrial y su preocupación básica también era el aumento de la productividad, pero ya no lo miraba desde un punto de vista anatómico de la organización, de cómo estaba estructurada la organización, sino que Frederick Taylor lo miraba desde el punto de vista de la tarea como tal, de cómo el empleado ejecutaba la tarea que tenía a su cargo. Recordemos que en la revolución industrial y precisamente estos enfoques universalistas fundamentalmente se habla de empresas productivas, empresas manufactureras, incluso en la época de la segunda de la revolución industrial todavía las empresas de servicios, digamos que o estaban muy incipientes o ni siquiera existían. Entonces allá no vamos a hablar de servicios, sino de empresas básicamente productoras, productoras de automóviles, productoras de ropa, de telas, de textiles, productoras de libros, productoras de herramientas, de en fin, de todo lo que queramos, pero era. Entonces Frederick Taylor con su teoría científica, haciéndole también, digamos, o soportando el enfoque universalista en términos de la preocupación por el aumento de la productividad en la empresa, plantea tres aspectos fundamentales y él plantea su primero el tema de la eficiencia, porque para Taylor Frederick Taylor la preocupación básica era aumentar la productividad de la empresa. Eficiencia a nivel de la operación, es decir, del operario allá en la fábrica, venga, conviértese de alguna manera mucho más, sea más eficiente en el desarrollo de las actividades de su tarea. Esto se logra. El análisis de movimientos es un tema muy de la ingeniería industrial que analiza los movimientos, los tiempos para la ejecución de las tareas, las actividades se distribuyen o se dividen en unos ciclos y esos ciclos tienen unos tiempos establecidos y se hace un análisis de movimientos de qué es lo que tiene que hacer el empleado, levantar, soldar, levantar la mano y se analiza todo ese aspecto, pero desde la tarea como tal. Obviamente, en algo que coinciden, Fajol y Taylor, es también en hablar de lo que es la división del trabajo. Para yo poder lograr ser eficiente a nivel de la tarea, a nivel operacional, pues también obviamente tengo que hacer una división del trabajo en la que digamos, hayan tareas tan específicas que usted se pueda convertir en un experto. Vamos a poner un ejemplo de la fabricación de zapatos, no sé, entonces habrá una parte del corte del cuero, puede ser una tarea, entonces digamos quiénes son los expertos en cortar el cuero para que lo hagan de la manera más rápida y más eficiente sin desperdicio. Luego viene coser ese cuero, entonces venga, ustedes son los expertos en coser el cuero, entonces ya hay dos tareas, el corte, la cosida, luego el ensamble del zapato del cuero con la suela, en fin, yo no sé cómo se fabricaron los zapatos, pero a eso se refiere la división del trabajo, como un enfoque de la llamada organización racional del trabajo, lo que se conoce con la sigla de ORD. Entonces, concluyendo, a Frederick Taylor, obviamente le interesa básicamente el tema de la productividad, pero desde un enfoque mucho más micro de la operación del trabajador allá, no de la anatomía, no de la estructura de la empresa, como si le interesaba a Fayol. Entonces, hay cuatro principios de Taylor, de la teoría científica. El primer principio es desarrollo científico, segundo principio es selección de trabajadores, tercer principio es desarrollo del trabajador y cuarto principio cooperación entre obreros y patrones. obviamente son digamos muy sencillos. ¿A qué se refiere el desarrollo científico? Pues obviamente a que la administración, que se pudiese determinar el método para realizar cada tarea. Es decir, la administración como parte de un saber científico, permite que se pueda determinar cómo es el mejor método para desarrollar algo. Yo sé que todos por eso le preguntan a su tía, vean a tía, dígame usted cómo hace el arroz. Ella le dice cómo hace el arroz. Y seguramente es muy distinto a la manera como la mamá suya hace el arroz y a la manera como usted hace el arroz. Todas tres formas dan como resultado seguramente un arroz muy rico, pero de pronto vamos a mirar en qué método se pierde más tiempo, hay más desperdicio, se gasta más energía o gas, no sé. En fin, ¿por qué? Porque necesariamente nosotros tendríamos que mirar, bueno, definamos un método para hacer el arroz, el mejor. A eso hace referencia el desarrollo científico. Segundo principio de Taylor, la selección de los trabajadores. Bueno, si ya tenemos un método para hacer arroz, pues ahora busquemos los mejores. Para hacer arroz, porque habrán unos que sean expertos en, no sé, alinear el agua. Otros serán expertos en estar pendientes, porque es una ciencia que uno pone la olla y que la pone a hervir y que después espera y que echa el arroz y que espera y que lo baja, que le va echando agüita. Otros serán expertos en eso. Entonces, la selección de trabajadores, plantea Taylor, debe ser también una selección científica, de tal manera que el trabajador pueda realmente responder por la tarea que le asignaron. Esto es muy actual, inclusive, porque en muchas organizaciones la selección de los trabajadores no se hace de forma... Venga, necesitamos gente para el trabajo. Venga, llámenos y empecemos y los contratamos. Y empiezan los errores. El error no es de la persona, es que la persona no era buena para cortar el cuero. La persona era buena para coserlo. ¿Cierto? Entonces, muchas veces, esa selección de los trabajadores no se hace científicamente. Y Taylor planteaba ese principio, que la selección de los trabajadores tiene que ser una selección científica. Otro principio de Taylor, el desarrollo. No basta con que usted lo seleccione bien. No, tiene que capacitarlo. Inclusive hay muchas organizaciones donde... ...de esa área de desarrollo, esa área de, digamos, de bienestar del trabajador, a partir de la educación, de la capacitación, que permiten que el trabajador crezca y se desarrolle científicamente y de alguna manera aporte precisamente al objetivo de la organización, ¿cierto? Porque ahí es donde uno no entiende cómo hay organizaciones en las que los trabajadores les piden permiso para estudiar y les dicen que no. O sea, uno no entiende cómo... Hay organizaciones donde no permiten eso, ¿cierto? Si está estudiando, usted va a aplicar ese conocimiento en la empresa y, pues, es un beneficio. Pero, bueno, lamentablemente no lo entienden así. Entonces, el tercer principio básico ahí es el desarrollo. Y el cuarto, pues, obviamente, es la cooperación entre obreros y patrones. Volvemos al contexto productivo. Recuerden que de pronto hablar ahorita de obreros y patrones no es como tan... No sé, tan común. Eso dejemos... Lo dejamos como para esas empresas fabricadas, esas textileras, coltejer, sofasa, donde hay unos ciclos. Pero todavía se ve mucho. Obreros y patrones. Y patrón el que la superficie. Entonces, Taylor decía que había que tener una cooperación entre ellos. Y eso muy de la mano de la capacitación y la educación que estaba recibiendo el obrero. Incluso de parte del patrón. Porque se supone quién era el que subía al patrón. ¿Quién era el patrón? El que más supiera de la tarea. ¿Quién era el patrón del área de corte? Pues, el que era un teso para cortar. ¿Quién era el patrón del área de tintura? El que era un teso para tinturar. Entonces, como el patrón sabe tanto de esa tarea específica, pues, obviamente, entonces, vamos a hablar de que hay una cooperación y debe haber una cooperación. Bueno, preguntas hasta ahí. No sé, cuéntenme. Está muy aburrido esto, que los noto tan callados. Chicos. No, profe. Hola. Nada. ¿Se fueron o qué? ¿Me dejaron solo? No, profe. No, profe. Aquí estábamos escuchando. Bueno, pues, no me dejen solo. Comenten, pregunten. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, observación? ¿Nada? No, muchachas. No, profe. Si no, que se va explicando, entonces, nos tenemos que recorrer de escucharlo. No, pero, rico. ¿Saben qué? Me gusta a mí mucho que podamos, no sé, traer... casos, preguntas. Ay, profe, sí, mira, cuando hablas de ese tema, del desarrollo científico de la tarea o la selección, que ustedes conozcan algo. Bueno, no sé, vamos a participar, porque si no se nos vuelve un poquito tediosa como la clase. Bueno, y el tercer, o la tercera teoría, perdón, del enfoque universalista, se llama la teoría burocrática. ¿Se acuerdan que eran tres? Enfoque universalista. Teoría clásica, ¿listo? Teoría científica y teoría burocrática. Son tres teorías que están adentro del enfoque universalista. Esta teoría burocrática fundamentalmente tiene a Max Weber como exponente. fue un sociólogo alemán y aquí de pronto ya empieza a haber un cambio un poquito de paradigma, de pensamiento, porque si ustedes notan a Taylor y a Fayol, pues básicamente les interesa ver a la productividad y pare de contar, ¿cierto? No les interesaba como mayor cosa. En cambio aquí a Max Weber, incluso por su formación humanista, pues ya hay como una nueva, un poquito una nueva perspectiva y empieza a fundamentalmente apuntar digamos el acervo teórico que es la administración pública y él enfatiza en la existencia de dos elementos fundamentales y son las reglas y los procedimientos. De alguna manera, Max Weber también mentalizado con el tema de la productividad, aunque muy orientado ya al enfoque de la administración pública. entonces él establece que, bueno, tiene que haber un énfasis grande en lo que son reglas y procedimientos y en un elemento fundamental para Max Weber que es la comunicación. Sin embargo, Max Weber tenía que originarse en la punta de la jerarquía. No sé si recuerdan la pirámide que vimos o que han visto ustedes en el texto y obviamente en el aula, esa pirámide de la estructura organizacional que abajo están, digamos, los administradores operativos, en el medio los administradores de nivel medio, gerentes, pero arriba estaban como los que direccionan, los estratégicos, los duros. Entonces Max Weber plantea que la comunicación se origina de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba, algo que vamos a ver ya cuando lleguemos a, digamos, a enfoques mucho más modernos de la administración, pues está totalmente rebatido. Es más, la comunicación tiene que ir en doble flujo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también. Listo. Y de alguna manera, Max Weber es una demanda muy poco flexible. Mire, yo creo que lo refleja esa comunicación que se origina en la parte de arriba en el lápiz estratégico y estas son, digamos, las características, pues obviamente, que establece o que se circunscribe de lo que es la teoría burocrática. La burocracia, ¿qué es la burocracia? Pues digamos que la burocracia es una estructura organizacional que se caracteriza por la existencia de reglas, procesos estandarizados, procedimientos, muchos requisitos, números de escritorios, divisiones meticulosas del trabajo, responsabilidades irresponsables, jerarquías, interacciones casi impersonales. Es como cuando uno es el, uno tiene un jefe y ese jefe y ese jefe tiene otro jefe y ese otro jefe tiene dos jefes. Esa es una estructura burocrática que se caracteriza por muchas reglas y por muchos procedimientos estandarizados. Eso no quiere decir que esté malo, aquí no estamos diciendo que nada sea bueno, sea malo, simplemente yo les estoy contando cuáles fueron esos primeros enfoques teóricos de la administración, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la teoría burocrática. ¿Qué sí es importante mencionar? Que cuando estamos hablando de un enfoque o de una organización burocrática, su estructura es básicamente orientada a empresas muy grandes, a grandes organizaciones, por eso hablábamos de alguna manera de la administración pública, ¿qué más grande que los públicos, ¿cierto? Entonces, estas estructuras burocráticas son muy dadas en organizaciones grandes para poder permitir o realizar estructuralmente como las tareas, las obligaciones, los procedimientos y todo aquello. Aunque también hay organizaciones de carácter privado que son muy burocráticas y no tienen que ser grandes, ¿cierto? Algo burocrático es cuando, por ejemplo, las decisiones están muy centralizadas. Aquí vemos una gráfica, pues no sé, es una caricatura donde vemos una persona pasando por diferentes oficinas, la 203 de instancias, la 204 de legislación, yo creo que una notaría es muy burocrática, ¿cierto? Pase primero aquí, luego haga esto, luego haga esta fila, luego vaya porque le revisen, luego mire con esta señora, vaya y pague y ahí sí vaya donde el notario. Eso es una estructura burocrática. Aquí en el 204 hay legitimaciones, en el 205 firmas, aquí tiene que saludar, aquí está el sellado, las certificaciones y en fin, y uno es una estructura burocrática. Actualmente las organizaciones tratan de evitar esto, ¿por qué? Porque es algo costoso. ¿Cuántas personas trabajan en una organización burocrática si obviamente hay un número grande de escritorios que requieren una persona que los ocupe? Y muchas veces, mire esta persona ocupando un puesto aquí en la caricatura para cerciorarse de que las personas saluden. Pues uno puede pensar, pero es que ese puesto sobra. Obviamente eso requerirá una reestructuración y es donde hay nuevas teorías administrativas donde se hace pues esa evaluación y esas, digamos, esas gestiones para optimizar pues el personal de las organizaciones. Pero básicamente el enfoque pues de más Weber como tal. Entonces, en última instancia, chicos, ¿cuáles son los principios de la gestión burocrática de Weber? Pues tiene cinco principios. El primer principio también habla de especializarse en las tareas. Cada empleado es responsable de lo que hace y sabe exactamente lo que se espera de él. ¿Listo? Segundo, jerarquía. Las capas inferiores de la estructura burocrática siempre están sujetas a supervisión y control. Siempre yo tengo quien me esté revisando, quien me esté controlando, quien me esté revisando y supervisando. Existencia de reglas y recumplir las reglas estrictas. La organización puede lograr uniformidad. Eso es el pensamiento de una estructura de una organización burocrática. Interpersona, perdón, las decisiones se toman únicamente sobre la base de factores racionales en lugar de factores regionales. Personales, o sea, las cosas, se define un procedimiento y las cosas se hacen así y punto. Es que en este caso no se puede, mire, analicemos este caso, esta persona está solicitando. Hombre, que no se puede, que mire que el procedimiento dice lo contrario. No lo haga y punto. Esas son empresas muy, digamos, en donde las decisiones se toman en factores racionales, pero nada personal. Listo, eso puede ser bueno también hasta cierto punto, porque yo no puedo subjetivizar todo al interior de la empresa. Si a usted le dicen, si usted es analista de crédito y a usted le dicen que usted no le puede aprobar un crédito a una persona que tenga reporte en data crédito, usted no puede ponerse a pensar, ay, es que qué pecado, de pronto lo necesites, un crédito para que el hijo estudie, ah, no, entonces aprobemos, no, cierto. En ocasiones hay que ser así, no tiene que tomar decisiones sobre la base de factores racionales. Sin embargo, pues actualmente también se tiende a pensar en que uno puede entrar a analizar los casos en el uno por uno. Venga, sin embargo, miremos qué pasó con... ...que a mí me hicieron un fraude y me sacaron una plata fraudulentamente, un crédito y apenas yo me vine a enterar, entonces lo que quiero hacer es que usted me preste plata, señor banco, para poder pagar ese fraude, porque entonces, mire que son cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, se trata un poquito de analizar, pues, como la situación. Y también hablaba de la selección formal. La selección formal es obviamente lo que también tocaba a Taylor frente a la selección de... digamos, científica de los trabajadores. En conclusión, los principios de la gestión burocrática de Madweber, entonces está la especialización de las... ...de autoridad, una selección formal, reglas y requisitos. Muy bien, ese es el primer enfoque, chicos. ¿Cómo ha llamado ese primer enfoque, chicas? ¿El enfoque qué? Se fueron. ¿Se fueron? Chicas, ¿cómo ha llamado ese primer enfoque? Alguien que hable, por Dios. Sí, dime. ¿Cuál? El enfoque es humanista. ¿Cuál? Sí. El humanista. Ah, niñas, a ver. Pero el primer enfoque que vimos, ¿cuál es? Universalista, universalista de llama. Universalista. Y dentro del enfoque universalista, ¿cuáles teorías hay? Primera. La clásica. ¿Clásica? La burocrática. La burocrática. ¿Quién era el autor de la clásica? Autor de la teoría clásica. ¿Quién era? Payol, ¿cómo era? Payol. Segundo, autor de la teoría científica. Frederick Taylor. Tercero, autor de la burocrática. ¿Quién era el autor de la teoría burocrática? Max Weber. Max Weber. Ok. Espero que puedan ir a mirar la presentación. Ahorita yo las comparto, pero pilas, muchas gracias. Y todo esto se trata del examen que vamos a hacer. ¿Quieres con esto entonces? Bueno, entonces ya vimos el primer enfoque, el universalista. Vamos a hablar de otro enfoque, que es el enfoque humanista. Aquí ya hay un cambio total, un cambio de paradigma, de mentalidad, que era lo que fundamentalmente le interesaba a Taylor, a Fayol y a Max Weber en el enfoque universalista. La productividad, a como fuera. Es más, por allá, uno de los principios de Fayol era la subordinación, subordinación de intereses, o sea, coloque los intereses de la empresa a los suyos. Viene otro enfoque, que es el humanista, ¿cierto? En este enfoque, pues obviamente ya es un enfoque mucho más humano, pues se llama humanista, donde el individuo como tal toma un papel más fundamental. El comportamiento del individuo, tanto a nivel individual como en grupos, toma una relevancia, porque aquí los teóricos dicen, listo, está bien que las empresas tengan que conseguir unos objetivos y que esos objetivos los consigan las personas, ¿cierto? Los trabajadores. Pero no se le olvide, señora empresa y señor gerente y señor dueño, señor industrial, que es que esas personas que están trabajando allá en la empresa tienen necesidades, tienen deseos, tienen anhelos, porque en última instancia son personas que son entonces estos que por lo general fueron sociólogos, psicólogos, establecen que de alguna manera el estudio del comportamiento de los individuos y de los grupos de trabajo o de los que están inmersos en un ambiente social, pues obviamente también constituyen un elemento fundamental para el logro de los objetivos de la organización, porque es que lo que están trabajando allá no son máquinas, son personas. Diferencia, el quiebre que hay entre el enfoque universalista y el enfoque humanista. Al universalista que le interesa productividad, eficiencia, producción, en cambio al humanista que le interesa, le sigue interesando la productividad, le sigue interesando la eficiencia, pero espere un momentico, no se le olvide que lo que está allá trabajando son personas. Listo. En este sentido, chicos, pues hay bastantes teorías, son bastantes, a diferencia del enfoque universalista que tiene solamente tres. Aquí ustedes van a estudiar básicamente unas seis, siete teorías, yo les menciono alguna de ellas, hay una teoría de las relaciones humanas, hay una teoría de la jerarquía de las necesidades, hay una teoría que llama la teoría de los dos factores que es de Frederick Herzberg, ahorita miramos un poquito de ello, necesidades adquiridas, la teoría de Douglas Maclellan, también es importante, él también establece la X y la Y, y la teoría del esfuerzo. Además, hay otras tantas, la teoría Z de Willard-Nouch y también es importante, los círculos de participación y calidad, en fin, vamos a mirar brevemente algunas de ellas, vamos a hablar de la primera, de la primera, digamos, teoría, que es la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, ¿qué es lo que establece Abraham Maslow? Abraham Maslow era un psicólogo, ¿cierto? Y Abraham Maslow establece una pirámide, una pirámide de necesidades, es que esas necesidades o la satisfacción de esas necesidades es lo que brinda motivación al empleado y las empresas tienen que comprometerse con la satisfacción de esas necesidades, no directamente, pero sí de forma complementaria, la pirámide de Maslow consta de cinco niveles en donde él estableció en un orden jerárquico las necesidades humanas, ¿por qué jerárquico? porque él dice que tiene que estar satisfecha la de nivel inferior para poder empezar a satisfacer la siguiente, es decir, las primeras necesidades que todo ser humano tiene son necesidades fisiológicas, que son la respiración, la alimentación, la temperatura, el descanso, la reproducción incluso, entonces Abraham Maslow dice, el ser humano tiene que satisfacer esas necesidades, ahora, las organizaciones tienen que contribuir a que el ser humano satisfaga esas necesidades, ¿cierto? Que brindándole obviamente un salario, una remuneración que le permita alimentarse bien, que le permita tener sitios de descanso apropiados, en fin. Luego, que estén satisfechas vienen otro grupo de necesidades, que son las necesidades de seguridad, que son seguridad física, el empleo en términos de la estabilidad, la salud, la seguridad familiar, el tener recursos, pues para obviamente vivir, esto va muy de la mano, digamos, de esa estabilidad que uno espera tener en una organización y que me pague cumplidamente, que me retribuya económicamente mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación. Cuando esta necesidad está satisfecha, viene la tercera necesidad, según Maslow, que son las necesidades de afiliación, que viene la necesidad de tener amigos, de tener una familia, una intimidad sexual, afecto, sentido de conexión. Solo hasta que esa necesidad de afiliación esté satisfecha viene la de arriba, que es la de reconocimiento, es autoestima, respeto, confianza, reconocimiento y éxito. Y la última necesidad que plantea Maslow de la necesidad de autorrealización, que es donde la empresa me tiene que permitir a mí que yo desarrolle realmente mi potencial para alcanzar mis sueños, para desarrollarme profesionalmente o laboralmente como tal. Esta es la teoría de Abraham Maslow, que se conoce como la teoría de las necesidades o la pirámide de las necesidades. ¿Listo? Ahí van viendo ya entonces la empresa o la organización cómo tiene que estructurar una línea para permitir que mis empleados empiecen a satisfacer esas necesidades de las cuales hablaba Maslow. ¿Listo? Herzberg no es el enfoque humanista, pero habla de una teoría que es la teoría de la motivación e higiene, así se llama, teoría de la motivación y la higiene. Él dice que la motivación de las personas dependen de dos factores fundamentales. Primero son los factores de motivación que son los que generan satisfacción y segundo los factores de higiene que son los que generan insatisfacción. ¿Qué me puede generar a mi satisfacción en la empresa? Pues interés por el trabajo, que me asignen responsabilidades, que me reconozcan mis logros, mis triunfos, las cosas buenas que hago, que me permitan realizarme como persona y crecer al interior de la organización. ¿Qué me pueden cuáles serían los factores de higiene y que me producen insatisfacción al interior de la empresa? Pues obviamente condiciones de trabajo inadecuadas, las políticas de la organización de pronto siempre en contravía de los intereses de los trabajadores, un salario o una mala remuneración, poco prestigio, poca seguridad en el empleo, que no me reconozcan, que no me permitan la realización. Entonces, es que plantea Herzberg que las organizaciones tienen que contribuir de alguna manera a generar factores de motivación y minimizar los factores de motivación. Eso es lo que plantea en este momento Herzberg como tal. Hay otra teoría que es la teoría de las necesidades adquiridas de David MacLillan. Él habla que todo ser humano tiene básicamente tres tipos de necesidades, que es la necesidad de poder, necesidad de afiliación y necesidad de logro. Listo. Hay personas que tienen una elevada necesidad de poder, sienten preocupación por ejercer influencia y control en los demás. Hay personas que tienen cierta necesidad de afiliarse, obtener satisfacción al sentirse queridas, aceptadas, que hacen parte de un grupo, lo que le pasa a los ordinos. ¿Por qué andan en grupos? Porque ellos se sienten respaldados por su grupo de compañeros de las mismas edades. Y el tercer, la tercera necesidad, según Mike MacLillan, es la necesidad de logro, en donde las personas con necesidad de logro tienen deseos de alcanzar el éxito y un temor al fracaso. Entonces, ahí uno va pensando, bueno, profe, ¿y la organización cómo hace para hacer esto? Luego vienen las teorías X y Y. Douglas McGregor fue un investigador. Estas teorías X y Y, digamos que no son desarrolladas por Douglas McGregor, sino que más bien él hizo una investigación en las empresas en Estados Unidos y encontró ciertos aspectos similares en unas y en otras. De esos aspectos, él enunció una teoría que era la Y, perdón, la X, y otra que era la Y. ¿Por qué las nombró X y Y? Porque son antagónicas, son encontradas. No voy a decir cuál es buena y cuál es mala. Simplemente son dos teorías que tienen un enfoque totalmente juxtapuesto, contrario. Ustedes dirán si son buenas, si son malas, si hay que juntarlas, si hay que trabajar con ambas, si usted definitivamente se queda con la X, con la Y. ¿Qué dice? Ay, perdón, me pasé y no era por aquí todavía que tenía que pasar. Un momentico. Aquí. ¿Qué dice la teoría X? Que a los empleados les sienten un natural disgusto por trabajar. No les gusta, no aceptan responsabilidades y muestran poca ambición. Eso dice la teoría X. ¿Listo? Es decir, que las personas, que los empleados, naturalmente no nos gusta trabajar. Lo hacemos porque nos toca. Que no nos gusta aceptar responsabilidades y que mostramos poca ambición. sería la característica de las personas que estarían en esa teoría X. La teoría Y dice todo lo contrario. Que los empleados perciben el trabajo como un factor de motivación, de compromiso. Entonces, ¿qué dice Douglas McGregor? Si usted considera que sus trabajadores son tipo X, entonces ahí la administración tiene que hacer algo. O si usted considera que los trabajadores son tipo Y, entonces ahí la administración tiene que actuar de diferente forma. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, aquí, permítame un segundito. Si es, si la persona, digamos, considera que sus empleados no les gusta trabajar, entonces habrá que supervisarlos, habrá que incluso amenazarlos con castigos, habrá que coartarles la libertad, estar revisando, estar pasando, ¿cierto? Mientras que si yo considero realmente que la teoría o los empleados están bajo la teoría Y, es decir, que perciben el trabajo como un factor de motivación, pues yo les puedo dar libertad, los puedo empoderar, ya usted mirará en cuál de los dos escenarios pues se ubica. Estas dos teorías les recomiendo que lean el texto de referencia, ahí obviamente hay todo el desarrollo teórico de lo que es la teoría X y la teoría Y. Bueno, y por último viene un enfoque moderno y contemporáneo. Entonces ya llevamos ¿cuántos enfoques? El universalista y el humanista. Y viene este tercer enfoque que es el enfoque moderno y contemporáneo. Ahí hay muchas teorías, hay una teoría de sistemas, hay una teoría de contingencia, de desarrollo organizacional y de administración por objetivos, la que se denomina APO, desarrollada por Peter Drucker. Digamos que no les voy a hablar mucho en profundidad de estas teorías, la teoría de sistemas habla de un enfoque sistémico, ¿cierto? Nada está aislado, todo. No sé si ustedes alguna vez en biología por allá estudiaron el enfoque sistémico porque resulta que el enfoque de la teoría de sistemas viene de un biólogo que era Bertrand Dalfi y él dice que digamos que es como el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema. Tengo muchos sistemas del sistema circulatorio, tengo el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, no sé qué y todos ellos están entrelazados, el cuerpo humano no puede funcionar sin uno de ellos y dentro del sistema circulatorio están las venas, está el corazón, están las arterias pero el sistema circulatorio no puede funcionar sin alguno de ellos. Lo mismo pasa en las organizaciones, nada permanece aislado, todo está interrelacionado y en interacción constante. No sé, algo parecido como lo que pasa por ejemplo con el precio del dólar, con el petróleo, ¿cierto? Eso está ligado con la inflación, depende lo uno de lo otro. Las guerras, mire que la guerra en Ucrania actual va a impactar la inflación en Colombia ¿y por qué? Porque el petróleo se va a encarecer ¿y qué pasa con que el petróleo se encarezca? Pues que el dólar también de alguna manera se vuelve más escaso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un petróleo a un precio alto pues a mí de alguna manera pensemos en que me van a ingresar muchos dólares y eso va a producir una inflación, ¿cierto? Además de que muchos de los digamos de los insumos para la producción agrícola en Colombia son derivados del petróleo y el petróleo está a altos precios entonces los insumos van a encarecerse y aquí se sube todo va ligado la uno con la otra. Hay otra teoría que es la teoría de la contingencia que habla ya de los factores internos de la organización que son afectados por factores externos. Es decir, es algo así como la DOFA eso lo vamos a ver en una próxima sesión de cómo la organización tiene que prepararse con sus fortalezas para hacer frente a las amenazas que vienen de afuera y esas amenazas son amenazas de tipo política, económica, legal, social, cultural, en fin. Hay una teoría del desarrollo organizacional muy trabajada por Mintzberg habla del esfuerzo planeado que a partir de la eficiencia y la salud de la organización y una teoría por objetivos que es la APO desarrollada por Twitter que habla de establecer unos objetivos para que la empresa guíe su quehacer diario a partir del alcance de esos objetivos como tal. El último enfoque es un enfoque cuantitativo cuando hablamos de cuantitativo hablamos obviamente de matemática un enfoque matemático inclusive creo que ustedes ven una materia que se llama métodos cuantitativos de administración en este enfoque cuantitativo pues tenemos la teoría de la investigación de operaciones la robótica y la cibernética entre tal. Concluyendo entonces ¿cuántos enfoques de la administración conocimos hoy? el universalista el humanista el cuantitativo ¿listo? Muy bien chicos muchas gracias por la atención espero les haya gustado pues como la el resumen a grandes rasgos trata de ser muy sucinto yo sé que más de ya cuando uno se sobrepasa una hora de trabajo con en una videoconferencia pues uno se se va perdiendo ¿cierto? Entonces en ese sentido por eso trato de hacerlas muy corticas máximo de 60 70 minutos bueno no sé si tengan alguna duda inquietud comentario recuerden que la entrega de la línea de tiempo está habilitada hasta el domingo a las 23 el examen primer cuestionario también está habilitado hasta el domingo a las 23 horas ya con eso estamos por cerrada pues la primera unidad y empezamos con la segunda unidad que es un tema muy interesante que ya nos se como tal ahí vamos a hablar un poquito de lo que es una organización cómo se constituye vamos a hablar un poquito de un tema que es como un anillito un apéndice que le sale que es todo el tema de la constitución legal de las sociedades en Colombia es un tema muy del derecho comercial pero aquí vamos a tocarlo un poquito qué tipo de sociedades hay cuál es la diferencia entre una sociedad comandita simple y una comandita por acciones o una anónima o una limitada o una unipersonal cuáles son las responsabilidades de los socios en cada uno de estos tipos de sociedades y pues vamos a conocer un poquito eso bueno chicas no sé cuéntenme preguntas dudas inquietudes comentarios si no entró la compañera de bienestar qué le pasaría yo le agregué en el grupo y todo bueno compañeritas alguna duda inquietud están tan calladas siempre son tan calladas en las clases sí sí profe y por qué lo rico es participar discutir profe yo no estoy de acuerdo con tal cosa porque pasa esto eso es lo rico hacer una interacción entre las clases y en todas las clases entra tan poquita gente o es apenas en esta porque aquí entraron apenas nueve personas y ya salió una en todas entran tan poquitas o qué cuéntenme profe yo creo que es por el horario más que todo porque entonces a qué horas hacen las demás clases a las seis de la tarde a las seis les queda más fácil a las seis de verdad pues o a las siete sino que hasta ahora pues por ejemplo yo estoy en el comedor con un frío horrible porque por acá está lloviendo muchísimo ya estoy pero para runcharme ah no yo no tengo pongo así pero yo por lo general siempre veo las clases a las ocho sí porque yo pensaba precisamente que la mayoría puede estar como trabajando entonces si la programamos a las seis es muy probable que la gente todavía está saliendo de sus trabajos pero bueno no sé pero en la semana sería imposible porque mire que incluso son las nueve cuartas apenas saliendo de trabajo imagínate exacto Luis no dejémosle a las ocho por el momento y pues de todas maneras muchachos ustedes me imagino que se comunican con sus otros compañeros díganles que es bueno que ingresen porque por ejemplo la actividad que es una wiki de trabajo colaborativo tienen que conformar unos unos equipos y bueno no es tan sencillo entonces la próxima sesión que creo que es el 14 de marzo les estaré explicando cómo se hace esa actividad y es bien importante que la mayoría esté listo bueno compañeritas un abrazo pues para todos mi Dios las bendiga muchas gracias por muchas gracias profe por toda la explicación profe gracias feliz noche bueno feliz noche recuerden que el video este video si lo pude grabar porque la otra vez fue que la reunión la había programado por MIT y yo no sé por qué desactivaron la posibilidad de grabar en MIT entonces como esta la hicimos por Teams yo estoy grabando y voy a dar el video pues en el aula incluso se los puedo compartir ahí en el grupo de WhatsApp chicas un abracito se cuidan bendiciones igual para todos feliz noche buenas noches hasta luego hasta luego hasta luego